La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas. Pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Marilena Jaui es una filósofa brasileña especialista en espinosa y merleoponty. Alternó una muy activa vida académica con una comprometida militancia. Crítica del modelo capitalista, es uno de los miembros fundadores del Partido de los Trabajadores. ¿Qué tipo de filósofa es Marilena Jaui? Es una filósofa muy singular porque confuga diversos aspectos que son muy difíciles de darse en una sola persona. Por un lado, una excelentísima filósofa ella misma y muy reconocida en el ámbito académico. Realmente de excelencia. Pero también una persona muy popular, una intelectual muy conocida en el Brasil. Sus libros de divulgación son bestsellers editoriales. Y también con una gran actividad y un gran compromiso político en la vida pública. Son tres aspectos del filósofo que raramente se dan, en Latinoamérica en particular, y además encarnados en una mujer. Así que es una figura muy especial. ¿Qué es lo peculiar de la obra de Marilena? Bueno, una de sus grandes peculiaridades es su amplitud. Es múltiple. Abarca desde la estricta filosofía y la historia de la filosofía. Es una especialista de primer nivel en la filosofía de Spinoza. Pero en general de la filosofía del siglo XVII. Pero también de la filosofía contemporánea francesa particularmente. Pero también de la escuela de Frankfurt. Del pensamiento de Merleau-Ponty, dentro de las cuales es una gran referencia. Pero también sobre cultura, sobre cultura brasileña, sobre historia, sobre democracia, mitos fundadores de la historia del Brasil, sobre la universidad. ¿Y cuál sería ese hilo conductor que organiza su obra? Bueno, desde mi punto de vista, tiene que ver con el modo en que Marilena concibe la filosofía. Que no es como un conjunto de saberes, sino como la interrogación de diversos órdenes de la experiencia. O sea, para mí es un trabajo neosocrático el de Marilena. Tu concepción de la filosofía en ese sentido se divide en un aspecto positivo y negativo que ella misma explica con un aspecto crítico. De nunca dar por sentado como evidente, de ir a buscar los fundamentos, de buscar ese contradiscurso que está al lado de cada discurso. Pero también un elemento positivo que es el sacar a la luz y en esa interrogación poner de relieve tanto la singularidad de cada experiencia, pero también en esa singularidad su universalidad. Eso es fascinante en su trabajo. ¿Es posible reconocer alguna constante en la obra de Marilena? Uno puede encontrar ciertas obsesiones. Una de ellas es la búsqueda de lo singular. Que tiene una dimensión muy técnica, muy metafísica, pero también muy concreta. Que es parte del modo en que ella trabaja la singularidad. Cuando interviene en cualquier terreno, sea la filosofía de Spinoza, sea la filosofía mergopontiana, o sea la historia y la cultura del Brasil, busca un cierto modo de profundidad y de universalidad estrictamente filosófica siempre en la descripción de lo singular. Si uno toma, por ejemplo, sus análisis sobre la universidad, que son realmente muy específicos del desarrollo histórico de los distintos modelos de la universidad brasilera y del conocimiento científico en general en sus diversos modos de producción, uno se adentra en la singularidad del fenómeno brasilero, pero encuentra de una manera fascinante la situación de Argentina, de Latinoamérica, de Europa, el modo en que se transformó la producción del conocimiento, las técnicas y las tecnologías a través, entroncadas con una dimensión capitalista ineludible, dictadas por diversos agentes, en lugar de las universidades y los docentes, bueno, todo eso que se estudia a partir de una singularidad muy concreta releva de una universalidad innegable para quien la escucha. Bueno, eso sucede, esa obsesión, digo, como constante, esa búsqueda de la universalidad en la singularidad es muy propia de ella, su interrogación sobre la historia y sobre los discursos dominantes de la historia y, por lo tanto, por los contradiscursos, su cruce con el marxismo, un marxismo muy específico, muy heterodoxo, en cierto modo, muy de la tradición inglesa, pero que busca a través de la figura de la lucha de clases, de la praxis, esos modos de lo singular en lo universal, en fin, se abre a muchas dimensiones, pero uno puede ver en esa multiplicidad en la que ella seguía como una constante interrogación estos patrones. ¿Cómo irrumpe su figura en la esfera pública de Brasil? Bueno, irrumpe de varias maneras, en verdad. Irrumpe en el ámbito universitario porque es una de las grandes formadoras de las diversas generaciones de intelectuales surgidos de una de las universidades más importantes y más prestigiosas de Brasil y de América Latina, que es la Universidad de San Pablo. Pero también en la vida pública política, cuando a finales de los años 70, en el contexto de las grandes huelgas en el ABC paulista, ella interviene para la formación, es el momento del surgimiento de Lula como líder sindical en el contexto de estas huelgas, y ella, junto con otros, trabaja junto con los sindicalistas en la conformación del Partido de los Trabajadores, es una de las fundadoras del PT, y luego fue secretaria de Cultura del primer gobierno del PT en San Pablo, lo cual también es un hecho histórico. Y sus trabajos en torno a la secretaría son fascinantes también desde el punto de vista teórico, no solo práctico, o sea, hay una retroalimentación de esas dimensiones que es maravillosa. Y también lo que decíamos al comienzo, o sea, su obra de divulgación, no sé, el convite en imitación a la filosofía o qué es la ideología, son bestsellers editoriales. Todo el mundo la conoce, por sus obras de divulgación, por su intervención pública, por su tarea política, y tiene un lugar central en la vida brasileña. En una entrevista nos dice, todo el mundo debería experimentar una gran pasión amorosa y la posibilidad de una revolución. Sin eso no hay vida completa. Es entonces cuando el mundo abre sus ventanas a un futuro incierto, nebuloso, y sabés que ese futuro está allí, sabés que va a suceder, y que va a suceder en tus manos. ¡Suscríbete al canal!